Hola, en nombre de Beringer Ingelheim te damos la bienvenida a Palabra de Vete. ¿Sabías que la rabia no es una enfermedad del pasado, sino que continúa siendo una amenaza a nivel mundial? Desde Beringer Ingelheim desarrollamos vacunas para prevenir la rabia. Una enfermedad 99% mortal, pero 100% prevenible a través de la vacunación. Mira este video hasta el final para sumarte a la lucha contra la rabia y consulta a tu veterinario de confianza para saber más. La rabia está presente en más de 150 países, especialmente en Asia y en África. Las mordeduras de los perros contribuyen en un 99% a la transmisión de los animales a las personas. El 40% de las personas mordidas son niños menores de 15 años. En el mundo, cada 9 minutos una persona muere a causa de la rabia. La rabia es una enfermedad zoonótica. Esto quiere decir que se transmite de los animales a los humanos. Causada por un virus que se transmite tanto a animales domésticos como salvajes. Ataca el sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo a los seres humanos. Una vez que los síntomas se manifiestan, la enfermedad termina siendo mortal. La vacunación antirrábica es la forma más efectiva de prevenir esta enfermedad. Tomemos conciencia de la importancia de la vacunación antirrábica. Vacunar a perros y gatos no solo los protege, sino que ayuda a bloquear el contagio a los humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!